Tengo talento, quiero demostrarlo con el paso del tiempo Quiero demostrar que en el yo soy muy bueno Sin importar cuantas veces uno pega Sé valiente porque fuerte nunca desmaya No tengo miedo al del fracaso Aunque esté tan yo pierda un brazo Si mi destino así tiene que ser Pues casi sea yo, no me rendiré Hay muchos mejores, pero con empeño Al igual que todos yo busco un sueño Haciendo lo mejor, tú debes de ser Sin importar lo que la gente pueda querer Hay muchos buenos en este planeta Entrenando, intentando llegar a la meta La neta, no tengo el dinero, pero tengo el don Yo vivo feliz así como soy Na, 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 na Na, 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 na Quiero llevar mi talento al límite Sin importar en donde esté Quiero ganar, soñar, reír, gritar, lograr feliz Siento mariposas al reír Y eso es lo que gano en el campo de batalla Y la gente buena nunca tira la toalla Dejando atrás todo lo codiciado Implintar a alguien al fracaso no deseado Guerrero mi nombre, cabeza me apellido Sin fuerza alguna, yo me los derribo Amigo, sal del camino Que si paso arriba no perdón mi destino Tranquilo muchacho, ánimo, alegría Muchas veces me dijeron que no se podía Hoy te digo si se puede, lucha todos los días Falta poco en la vida, pa' llegar arriba Nanananana 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 Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonar todo por miedo, no convertir tus sueños en realidad, la única salida a esto es morir intentando o alcanzar el éxito. Mauricio Cuevas MC Mauricio Cuevas MC